Últimas noticias de Estados Unidos. En estos momentos les presentamos una nota informativa muy relevante para nuestro hermano país Estados Unidos y por qué no decirlo también para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulos, vamos con esta nota informativa de inmediato. Importante puerto de los Estados Unidos fue objetivo de un ciberataque. Se trató del puerto de Houston, que es uno de los más grandes puertos de todo Estados Unidos en cuanto al tonelaje marítimo y además de un motor económico fundamental para todo el país y especialmente para la región de Houston. Sin embargo, esta organización pudo defenderse de esta arremetida y no se vieron afectados los datos operativos ni los sistemas. En un comunicado de la Agencia de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura de los Estados Unidos, se aseguró que la autoridad portuaria de Houston se defendió con éxito de esta arremetida contra su seguridad, contra sus sistemas operativos que ocurrió recientemente. El puerto de Houston siguió su plan de seguridad de las instalaciones al hacerlo y ningún sistema operativo se vio afectado como resultado. La información también fue dada a conocer por la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura, Jen Esterly, quien se presentó ante el Senado de los Estados Unidos para dar detalles de esta arremetida durante una audiencia sobre ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. La funcionaria dijo ante el Senado de los Estados Unidos, que se cree que fue un actor dentro del propio Estados Unidos quien está detrás de esta arremetida. Las palabras textuales de la funcionaria fueron que se está trabajando muy estrechamente con los socios interinstitucionales y la comunidad de inteligencia para comprender mejor a este acto, de modo que podamos garantizar no solo la protección de los sistemas, sino también, en última instancia, la rendición de cuenta de estos responsables. Ahora bien, esta arremetida afectó el programa de gestión de contraseñas que se utiliza en este sistema, de acuerdo con la información que fue divulgada por las agencias de noticias internacionales. No solamente la agencia que dio el reporte, sino también el FBI y la Guardia Costera de los Estados Unidos emitieron la semana pasada una alerta en la que advertían que una vulnerabilidad reciente identificada en el software que utilizan para administrar las contraseñas supone un grave riesgo de seguridad. Este riesgo afecta a empresas de infraestructuras críticas, pero también a contratistas de defensa autorizados por Estados Unidos, instituciones académicas y otras entidades que utilicen el software. Si se da una explotación exitosa de esta vulnerabilidad por parte de personas que quieran ingresar a estos sistemas, es posible y pueden llevar a cabo actividades posteriores a la explotación, tales como comprometer las credenciales del administrador, llevar a cabo movimientos laterales y remover registros y archivos de un directorio activo. Bien amigos, de esta manera terminamos este reporte informativo relacionado con las arremetidas que siguen dándose en los Estados Unidos a los sistemas de seguridad. Por favor, dejen sus comentarios sobre esta información y hasta una próxima oportunidad.